Ok, mis amigos, aquí la nueva característica que ha traído Photoshop, que ya su competencia lo hacía hace un tiempito, se llama Skys Replacement o reemplazo de cielos a través de su inteligencia artificial. Podemos nosotros llegar a reemplazar los cielos, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Así que lo vamos a ver de qué manera Photoshop lo ha adaptado para nosotros y ya les digo desde ahora que me parece genial lo que han hecho los chicos de Photoshop. Aquí ya tengo mi capa, la voy a duplicar con Control-J. Siempre los cielos de Guayaquil no se caracterizan por ser espectaculares, sino al contrario muy nublado, se podría decir, muy tenues y cuando está el sol muy, muy ardiente acá en Guayaquil que a veces hace demasiado calor, a veces estamos en 36, 38 grados, es un cielo blanco o celeste y ya, o sea, no hay una textura. Entonces, para este tipo de ciudades como el de Guayaquil tenemos esta alternativa. Nos vamos a ir a Edit y, oh sorpresa, ahí está la mejor opción que tiene Photoshop 2021. No, no la mejor. Algunas otras también tiene, pero esto merece un video específico, que es el Sky Replacement. Antes de entrar a Sky Replacement o mientras mi computadora procesa toda esa información, porque a través de algoritmos lo que hacen es detectar los bordes y los contrastes que tiene la imagen, te explico más o menos cómo deberías tener tu fotografía. La fotografía debe, para que el cielo concuerde bien y para que los algoritmos trabajen bien, debe tener bastante contraste de la separación del cielo que tú quieres con el objeto que quieras destacar. Ese es lo primero. En este caso, por ejemplo, mis ramitas que son verdes del árbol, van a contrastar mucho con prácticamente ese cielo blanco o celeste. Y al igual, la torre del reloj público de Guayaquil también va a contrastar muchísimo con ese blanco o con ese celeste. Ese sería el primer requisito que yo he visto que es necesario para que Photoshop trabaje bien. Hay que ayudar a esta inteligencia artificial que tiene. Lo segundo es ver cómo está pegando la luz. O sea, si a mi objeto le está pegando la luz del lado izquierdo, la sombra se está generando al lado derecho. Por lo tanto, yo no podría poner un cielo o el sol, digamos, que esté iluminando de la parte derecha, porque si estoy iluminando de la parte derecha, la sombra tendría que estar al lado opuesto. Entonces, tener en cuenta eso antes de hacer un sky replacement, porque claro, esto no hace milagros. Entonces, bien, una vez que se ha abierto, nos da la vista brevia y nosotros nos ponemos muy contentos de que ya no tenemos que hacer el refinamiento, ni tenemos que ir a la brocha, ni tenemos que hacer un poco de cosas. Y aquí, en este combo, nos da la opción de trabajar con los cielos que ellos ya tienen, Blue Sky, Spectacular o los Sunsets. Esto es lo que yo le decía. Por ejemplo, a esta foto yo no le puedo poner un Sunset, porque si ustedes se dan cuenta, la sombra está aquí. Esta fotografía fue tomada tipo 12 del día, por ahí, donde el sol está, pues, obviamente es encima de nosotros directamente y la sombra está como hacia abajo. Así que no podría poner yo estos Sunsets. Es decir, de poder hacerlo, voy a poder hacer, pero no quedaría totalmente real. Ni tampoco el espectacular, porque esto vendría a ser como que al amanecer, esto nos ayudaría muchísimo en un faro, en un mar, etcétera, etcétera. Entonces yo he escogido este que se hace, o queda muy bien para esta fotografía. Ahora, aquí nosotros podemos redefinir el marco o el edge, el filo, ¿no? Y también podríamos poner el fade, ¿no? A veces, y me he dado cuenta, aquí tengo hasta herramientas como la lupa, la manito, el pincel. A veces me doy cuenta que queda esto como embarrado. O sea, como que en ciertas fotos queda como sucio. En esta foto está bien el contraste, por lo tanto, no hay ningún problema. Pero nosotros tenemos esta brochita, que obviamente tenemos que ponerla en overlay y la brochita la podríamos pasar por eso sucio que tenemos ahí, o por esa parte que no queremos o no se ve completamente bien. Ahí la podríamos pasar. ¿Ok? Y lo que vamos haciendo es refinando ese objeto. Ahora, aquí nosotros podemos también, déjenme irme acá, coger y darle más brillo a mi cielo. ¿Ok? ¿Sí ven? Como que iluminar más mi escena. O, a su vez, quitarle menos brillo. Esto ya va a depender de, más o menos, cómo ustedes tienen su escena iluminada. Por ejemplo, en mi caso, yo creería que ahí está bien, se combina bien por la hora en que fue tomado y porque, como está iluminado en mis objetos. También la temperatura nos ayuda a que esta imagen sea más cálida, ¿no? O más fría, dependiendo de qué es lo que yo quiero transmitir. ¿No? En este caso, como era un día bastante soleado, yo le voy a poner 30. También podemos aumentar la escala del cielo o podemos girar la imagen, porque a la larga esto es una imagen que se está reemplazando. Lo que hace Photoshop es coger, detectar el borde, cortarlo y de ahí montar nuestra imagen en otra capa. Eso es lo que hace. Entonces, la escala de esa imagen la puedo aumentar o la puedo disminuir de tal manera que afecte de distintas formas. Miren en este caso cómo está afectando, ¿no? Aquí tenemos algunos ajustes que vendrían a afectar a la imagen que tengo de frente. Por ejemplo, aquí el modo tenemos Multiply Screen y cómo se va a ajustar la iluminación al objeto para la combinación de tanto el cielo con este objeto. Entonces, nosotros le podemos ir simplemente subiendo o bajando cómo va a afectar esta iluminación a mi objeto. Igual, el color nosotros lo podemos que se afecte más o que este ambiente como que rodee a todo mi objeto y lo va afectando, porque a la larga esto pasa en la vida real. El cielo, como es un domo, podría decir, lo que está dentro del domo está afectado por los colores que rige el cielo. Y lo que más me interesa aquí es esta característica. New Layers o puedo duplicar la capa. Yo siempre le pongo New Layers y van a ver lo que va a pasar aquí. Esto sí me sorprendió por completo. Así como dicen, voló mi cabeza cuando la vi. ¿Por qué? Porque trabaja primero de una manera no destructiva a diferencia de la competencia, ¿no? La competencia que... Esto comenzó con Luminar. Luminar lo que hace es simplemente coger y darte el ajuste y ya está. En cambio aquí te da la opción de coger y... ¿Se ven cómo esto va afectando? Y si quiero afectar más le doy doble clic aquí y puedo afectar más el brillo. ¿Se ven? O sea, puedo ir haciendo ajustes. Como ven aquí, lo estoy haciendo así y todo salvaje para que ustedes se den cuenta. Pero puedo ir haciendo ajustes sobre lo que ya estaba. ¿No? En algún momento yo quiero venir aquí a ajustar estos valores y lo puedo hacer capa por capa. Como les digo, pues de una manera no tan destructiva, no tan agresiva como el otro programa. Pues obviamente sí, sí los da, ¿no? Entonces esto a mí me ha gustado mucho. También tenemos una capa aquí. Entonces esa capa nosotros la podemos trabajar incluso. ¿Se ven? Si es que por algo de motivo la capa está mal, yo podría ir aquí a mi brochita. ¿Ok? Y comenzar a pintar los objetos que no quiero que se hagan. Incluso yo puedo poner una persona y aquí le puedo refinar el cabello. ¿Se ven? Entonces esto ha sido para mí al menos muy muy interesante o me ha llamado la atención. Por ejemplo aquí yo podría poner hasta otra capa. Se me ocurre, no sé, saturación. Le voy a poner aquí este ojito para que afecte solamente esta capa y qué sé yo. Yo voy afectando esto como el color green de mi último video. Si ustedes no lo han visto, vayan, denle una chequeada. Y lo puedo ir afectando solamente al cielo. ¿Se ven? Entonces esto ayuda muchísimo a la composición de un fotógrafo. Porque ya no está pues obviamente, qué sé yo, no llevaste el filtro ND. Ya está el filtro delgadado. Los cielos no son tan apetecidos o tan bonitos en el momento que saliste. Entonces aquí tenemos mucho, mucha tela para poder seguir editando. Y ojo que el Sky Replacement también ustedes pueden tomar su propia fotografía de cielo y después la van a fundir. Muy bien, esa es la nueva característica que he traído Photoshop y que me ha gustado muchísimo. Sobre todo cómo ha agrupado las capas, las saturaciones, las máscaras, cómo ha trabajado en los colores, etcétera, etcétera. Esta característica me ha gustado mucho y seguiremos, o seguiré viendo nuevas características para poderles enseñar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.